Aplausos La noche fría y salí en la oscuridad, brillará hoy la luz del salvador. Con Jesús, guíame, 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 sólo con beso me consorvaré. La noche gloria llegue a mi corazón y me transformará tu Dios eres. Y a los pastores, pañales, pañales, y los arcángeles cantando están. Gloria en el cielo a Dios, gloria en el cielo a Dios, y en la tierra también a lo que más. Aplausos Que va a ser interpretado como solista por José Evoque Martínez. Y luego vamos a cantar de la Ave María de Gunor, que va a ser interpretado por el coro de Niños. Los pequeñitos ororos. Bien. Aplausos 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 María, Santa María, 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 Don te in hora mortis, in hora mortis. Don te in hora mortis, in hora mortis, in hora mortis, in hora mortis. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!